hola gente de tuf mi nombre es Dinox y hoy estamos con Springtrap saluda hola bueno chicos dejen un like que te gusta porque vamos a hacer un vídeo raro sobre Bob Esponja así que vamos a ponerle play bueno chicos aquí estamos este es el vídeo vamos a darle play darle play a Springtrap 1,2,3 ok esta es la casa de Calamardo y Bob Esponja y Patricio si pero que carajo que le pasa no se ay wey dios eso se da miedo ya se dios mio osea míralo osea no camina ni nada osea solo flota si digo lo mismo vale eso esta raro si muy raro sabes que raro que son las 3 de la mañana ay dios es bueno que solo mi mamá se fue porque se fue de mi cuarta se ponen a gritar no solo un grito nomas míralos ah wey ah wey que? que? no estabas en el momento? ah claro que estoy solo que a 5 metros fuera de mi casa ok Ok Ven a divertirte Ay Dios, filtras me estoy citando Yo igual, ah Ode, no te acampares No te acampar Manches Oder, que raro Yo igual, que raro ¿Qué le pasa al juego? Eso no es juego Cantemos una canción No, no Es de calamardo, no Ok, pero por qué es que es Squibboard, no manches E Ok A E E Uy, pasa, volvimos a comprar unos besos Oguera Oguera Es de sprintrap N C Sí Yo te mostraré la verdadera música Oh No 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 Por fin Si Por fin Es demasiado peligroso tocar el clarinete mientras estas fuera Sobre todo porque Hay osos marinos Osos marinos, joder Vale, recaso, calamardo T quin Otro T No No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Va y va y calmarlo! ¡Oh, shit! Raros ¿Qué le dejas? Yo le dejo un 10 Un 10 Yo Yo también Le dejo un 10 ¡Oh! Se rejece en mi cabeza ¡Ay! Y yo no Yo necesito saber De mi De ti ¡Oh! Creo que mi máscara se atoró Sí Yo también le dejo un 10 ¿Por qué? Porque El video este no es el video original Ya que es de otra persona Sí Ay Ayúdame Ayuda Mi máscara se atoró ¡Oh! ¡Ay! Bueno, chicos De aquí nos despedimos Yo el pinto ¿Sí o no? Sí Bye, bye Bye Que tuviera novia Entonces llegué al hospital Y A tomar cervezo ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!